Taba Networks presenta Bueno, pues estamos muy contentos el día de hoy Porque es un programa especial De fin de año Y este fin de año que nos agarró a todos Con los dedos en la puerta Qué rápido se pasó diciembre El año El año totalmente Hace poquito alguien me decía Es que el año pasado en la pandemia Ya van a ser dos años En diciembre de hace dos años Fue cuando se declaró una pandemia Estamos aquí viviendo Jalones y estirones Estamos volviendo a salir En plena pandemia Y quitándonos el cubrebocas Porque ya estamos vacunados Aclaramos Ahora falta ver qué sorpresitas nos trae Omicron No, que no nos traiga ninguna Que yo no haya variantes, por favor Ya vacúnense todos para que deje de haber variantes Por el amor de Dios Sí, eso es importante Vayan a vacunarse Bueno, pues mi nombre es Eduardo Rueda Estoy obviamente aquí acompañado de mis compañeros y amigos Está Mildred Ayala Está Dani del Río ¿De qué río? Ay Del Río de Janeiro Del Río de la Plata Dani del Río de la Plata Del River Está Fernando Vega Y está Luis Astro también con nosotros Dentro de esto también está Pues Omar Larreata Vargas ¡Uuuh! ¡Se arreta! Exacto Y hoy nos va a decir por qué Aquí, a cámaras ¿Por qué le dicen Omar Larreata Vargas? Por favor, no se vayan Y este programa es muy especial La evidencia Sí, sí, sí Y este programa Lo malo es que no está Gris También para que hiciera lo propio Claro Pero bueno Tampoco está Jerry Para que no Bueno Entonces, pues estamos contentos de que nos acompañen este día de hoy Porque vamos a tener un programa especial El día de hoy vamos a reencontrar a Spectapop Y también pues a festejar este año nuevo y año viejo Porque también es importante que festejemos el año viejo Que todo lo que nos dejó Cosas buenas y aprendizajes No hay que decirle cosas malas Ajá Experiencias y aprendizajes Aprendizajes Así es Tenemos invitados muy especiales Tenemos, sí Tenemos estrellas 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 bajando del cielo para llegar a Spectapop Así es Y bueno, en la guapura A ver, Jordi Les pido por favor que Dani Dani se levante para que ¡No! ¡Qué muestre! ¡Qué muestre! Ya me siento en el programa matutino del canal Todo el potencial que trae Ajá Ah, como cuando era Como cuando este Luz Helena daba la vuelta Ajá No, porque Ahorita ¿Quién te vistió, Dani? ¡Adiós! Y nos vemos Y nos vemos completamente Ah, sí Él es la mujer sin cabeza ¡Vuelta, vuelta! No se ve Ah, déjeles enseño Miren esto Está padre ¡Uh! Mira, no quería enseñar A la mera era así Marcos, eso es para ti Y está Mildred también Que vino hoy Echando tiros A ver Como yo soy más chiquis Y yo creo que Ah, mira Ay, qué guapa ¡Uh! Muy bien, Miri Y ahora va Fernando ¡Uh! No, ese sí le gusta Fernando, ya por favor Fernando, la Reata Vega Bueno, luego Voy a poner el más chiquis El día de hoy Miri hace dos programas Y me la puse Y me la volví a poner Está bien, porque está muy bonita De Navidad De Navidad De Arbol Mira, aquí está No, está muy padre Oigan, pues sí Y Lolo ¡Y Lolo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¿Quién me la va? Sí Bueno, pues Vino en Pino En Pino En Pino En Pino, ¿eh? ¿Quién con la Pino? En Pino Vamos a continuar con este programa ¿Y qué les parece? Bueno, pues es un tema ya De todos siempre, ¿no? Que aunque habla de España Pues nosotros también lo cantamos Y esto es Un año más con Anto Roja Y regresamos porque ya están Las estrellas invitadas El día de hoy ¡Uh! ¡Uh! Bueno, ya regresamos Y exacto Ahí está la sorpresa Del día de hoy Está con nosotros Mal Rogers Y Dani Ruedas ¡Eh! ¡Uh! ¡Uh! ¿Por qué están acá? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Que para poner en situación A los que nos están viendo Pues ellos han formado Parte de la familia Spectapop Conduciendo en Distintas etapas Del programa En estos Ya van para 12 años 12 años casi Y pues ¿Cuánto estuviste, Mau? Ay, estuve, ¿qué? Como 17 años con ustedes ¡Ah! No, 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 no No, no, no Como un año Estuve con ustedes en Spectapop Claro Y con ese año Te quedaste en nuestro corazón Por eso sí Ustedes eran el mío La neta es desilando Pero bueno Perdón No quiero robar No, no, no Es tu programa Bueno, no les queríamos decir Pero esto es una transición De poder Y eso es un nuevo conductor ¿Cómo ven? Lo ha sido Lo ha sido Es cierto Así fue Un gusto Es un gusto Pero es un gusto Salió la idea Tan ha dejado una influencia Que a la fecha Seguimos preguntando La de ¿De dónde vienen tus influencias? Esa pregunta Siempre, siempre está presente Y bueno, Dani Daniel Roedas Hola, hola Pues qué gusto De volverlos a ver A la mayoría Esa es la mayoría De los que se acuerda De los que se acuerdan No a todos A la mayoría ¿Y a quién no te da gusto Entonces? No, me da gusto En todos En todos Aún nos faltan Aún nos faltan Pero no pudieron Claro Ya no están con nosotros No, pero en el programa Claro Así es Aleluya, hermano Pero estoy muy contenta De estar aquí Y pues obviamente Yo estuve Pues mucho tiempo Mucho Ahora sí que ustedes En pañales me vieron Entonces Yo sí Lalo en pañales Pero sí Pues estoy contenta De ser parte O fui parte De este proyecto Tan bonito Porque aprendimos mucho Pasé muchas cosas Tanto buenas Como malas Y bueno Esto a pesar De que era Un trabajo Pues todos Se volvieron Como una familia Entonces Eso sí está Muy bonito Que estar recordando Y estar con todos ustedes Y con el público También Claro Oye ¿Por qué te cortaste el pelo? Es una transición Eso no Pues este Es un Es un cambio Es un cambio No es para rejuvenecer Porque ya Estábamos hablando De que ya Somos treintonas Somos treintonas El cabello Rejuvenece Pero sí Muy contenta De estar con ustedes Pero sí Dice Muy felices Muy felices De volvernos Pues bueno Gracias por haber venido Ya nos corren Hasta aquí llegamos Tanta alegría Les dimos No La verdad Bueno Para las personas Que apenas están Este Conociéndolos Aquí en En Gubeck Que es nuestra casa Desde hace casi ¿Qué más? Año y cachito Un año Un año Un año Dos meses Entonces Bueno Estamos acá Este ¿Cómo ven esta nueva casa Que los pusimos? Yo creo que está maravillosa No La lenta Está increíble Me gustan mucho Los nuevos colores Me gusta esta comodidad Que sentimos No sé si es por el calor de hogar Si es por la alegría De haber regresado Si es por la alegría De haber regresado Si es por la alegría De toda la compañía Que está aquí El día de hoy Con espectá Espectapol Claro Pero está Es un lugar muy acogedor Muy bonito Y Ay no puedo decir mucho Ya se me está cortando Pues ya Vente con un programa Te lo Te lo hacemos aquí Claro Sería cool regresar No Sí Exacto Bueno A mí me gustaría que me platicaran un poquito Acerca de su experiencia en el espectáculo Oye me siento raro Me siento raro platicando con ustedes En este tema Son raros Les dije que era Don Lalo presenta Les dije que era Don Lalo presenta Como Don Francisco Cuéntanos ¿Por qué no hiciste esa entrevista? Que te equivocaste en tal entrevista Sí Y me cajetearon por eso El RP ya no me quiere ni ver Es un drama Ahorita les cuento esa Fíjate Esa es muy buena experiencia Bueno yo les quiero que nos cuenten Yo les quiero preguntar que nos cuenten Cuál fue Uno de los momentos que más les haya gustado Dentro del programa Y o varios momentos que ustedes Piensen que fueron significativos Me la pones complicada De los que tal Bueno Pues una Una de las experiencias que Que yo llego a tener Es este Pues esa Esa emoción De realizar Este Este tipo de programa Y Conocer a varios ídolos Que de cierta forma Tu Pues uno crece con ellos ¿No? Viéndolos en la televisión Y ser parte de ¿A Fernando Vega? Sí A Fernando Vega El beso El beso El beso Claro Conocí a Fernando Un gran amor A varios A varios A eso iba ¿No? De que uno Uno crece Viendo detrás de una pantalla Y tiene esa ilusión ¿No? Y cuando estás En este tipo de proyectos Y tienes la oportunidad De conocerlos Y conocerlos más a fondo Está muy padre Entonces me dio Espectacos Me dio muchísimas Sorpresas También otro Regresar Después de una situación De salud También fue un momento Muy bonito Y creo que Y las ¿Cómo se llama? Las comidas Con los compañeros También son muy Es que Si realmente Estuvieran con ellos Es todo un rato Estar Las risas O sea Es estar Totalmente Con dolor de quija Con dolor de quija Cuando estábamos Ahora sí que en la otra casa Era totalmente Regañadas Tras regañadas Tras regañadas Porque se me pasaba Se me pasaban Las notas O este Porque yo empecé Atrás ¿No? O sea Detrás de Ah yo estaba detrás Muchos también Sí Muchos empiezan por atrás Sí También Digo atrás de cámara Detrás de cámara Y pues este Pues la mayor parte Del tiempo que estuve aquí Fue estar detrás de cámaras Y yo era un relajo Con la persona Que luego me ponían Entonces Lalo ¿Sí te acuerdas Que cómo te teníamos Que ayudar en las notas? Sí De Nickelodeon Hay una Que me acuerdo muy bien Que creo Pusimos otra Y Lalo Se nos quedó viendo Como diciendo Eso no es Y no nos podía decir nada Hasta que salió Y nos gritó O la vez que se cruzó En plena toma Ah sí Claro Y está ahí regañándonos Y nosotros así Porque él se puso Atrás de la persona Que estaban entrevistando No se preocupen Eso también lo hago aquí Atrás del que estábamos Entrevistando Y nos estaba regañando Y nos estaba diciendo Y nosotras en vez de Asustarnos Estábamos riendo Porque Lalo se veía Bien chistoso Moviendo las manos En plena cámara Entonces Fue muy padre Es muy padre Este equipo De Spectapop De estar Trabajar Y si gustan Venir Ser parte de ellos Presentar su candidatura Para conducir el programa Si gustan Venir Pueden ser Parte de Spectapop Es un programa Es tipo la voz Queremos A ver si Si Gubek Nos pone Sillones Que den la vuelta Mínimo Con Como huevitas Ajá Ya ni con el Con el dispositivo Y ya Eso es Muy muy bonito Oye pero Conociste a quienes De RBD Que te encantaban Alfonso Herrera A A Cristian A Cristian Y a Cristian A Cristian A todas creo A Dulce María A Jack Duarte También A Chabelo A Tatiana Que soy súper fan De Tatiana Entonces La conocí Conocí a varias Pero principalmente A ella De los que se acuerdan De los que me acuerdo Sí claro De los que se acuerdan Y lo peor es que Siempre se agarraba Era una suerte Agarrarlos Y te abrazaban Yo no los puedo Tenemos Tenemos hasta fotos De entrevistas Que nos salieron Sí Tenemos hasta De esas fotos Entonces Pues sí Muy padre Y los Los extraño A todos Está la del Divo ¿No? También Que fueron Entrevistadas Que ahorita Andan en el hospital Creo que tiene algo Muy Está delicado ¿Cómo se llama? Carlos 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 Marín Carlos Marín Exactamente Gracias Ah pues es que Uy es súper fan Del Divo También le baila Amigo Y este Y resulta que anda Andan enfermo Y fue un día antes De que a Daniela De pasar a un accidentazo Sí claro Pero Estamos aquí Y aquí está Estamos aquí Y disfrutando De este momento Y Mau Mau Bueno ¿Qué experiencias? Igual creo que me llevo Mucho la parte De cómo convivíamos Siempre Siempre el detrás De cámaras Era otro boleto Porque dentro De la cámara Ustedes no saben Pero bueno Ya lo saben Ya lo dijo Dani Siempre había las regañas Pero era parte Del proceso No pues siempre No sabíamos A qué cámara Debíamos mirar Y estábamos viendo La pantalla Que ustedes ven En previsualización Ahí en casita Y nosotros Estábamos A ver ¿Es la pantalla La que estamos viendo? ¿O es la cámara? No pero a ver Es cámara 2 Cámara 2 No te están viendo a ti Ah ok Bueno está bien Entonces me cae No ya te están viendo a ti Ok ok Ya ya está bien Ok Entonces ir hacia arriba Arriba hacia abajo Arriba hacia abajo Arriba hacia abajo Hacia los lados Así como aquí Así como aquí Así como aquí Disculpen Esperen ¿Cuál cámara? Ay Lo siento Y claro Cuando uno Cuando uno va empezando En cabina Pues el tiempo es oro Entonces Muchas veces Era que lo me traje Luego la nota Que uno quiere decir Y decir Y decir Y decir Y luego Corte 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 Ya corte 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 Ya Hasta que nos mandaban A comerciales Y entonces ya Nosotros seguíamos hablando Y hablando Pero no sabíamos En qué momento Se cortaba Así que Ya Lalo nos decía Con la mirada Ya era como de ¿Sabes qué? Ya mejor cállate Ya pero Luego regresábamos De los comerciales Y seguíamos hablando De la misma nota Pero esos eran momentos Pues muy padres Porque uno Uno iba aprendiendo Uno iba agarrando Como ese callito Y bueno Ya ni se diga Al momento de las entrevistas Que es así como de Disculpe ¿Le puedo hacer una pregunta? Ay no Mejor no Sí Eso es algo Que a todos Nos pasa Obviamente Que pues no sabes De repente En qué momento Entrar en la conversación Y les decía Bueno pues Quien se dedica A esto O cualquier Plática Pues debes de Defender tu pregunta Debes de Poner tu punto de vista De respetar El de la otra persona De tener una claridad De saber Qué es lo que vas a preguntar Que a veces a uno Pues no la tiene ¿Verdad? Pero O hay muchos factores ¿No? De repente Pero Pero fíjense Algo Yo creo que Dentro de lo importante Que hiciste en el programa Que fueron muchas cosas Estuviste en el estreno De Star Wars Uy 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 Creo que sí Depende cuál Star Wars Porque Tal vez las nuevas películas Donado a trilogía Que a mí Realmente es muy cuestionable A mi gusto Estuvimos Creo que comentando Varias notas Sobre Tal vez El pre La pre La prenota Más bien De cómo se estaba planificando Esta trilogía Eso sí lo comentamos Hasta el cansancio Mucho 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 Eso Para mí Era así como El evento El evento a presentar En espectáculo Porque llevamos ahí En ese momento Como todo un año Hablando de que Si iba a presentarse Si iba a no Si no sé qué Y yo les recomendaba Varias películas Y así Pero al final Dentro de eso Era como La nota del año Pero Bueno Al final Creo que regresamos A comentar Creo que la de Los últimos Jedi Me parece Si Fuimos a la carpeta A la alfombra De negro Es lo que Es a lo que iba Es así No pude acompañarlos En el programa Pero si estuvimos Dentro De la emoción Viendo al Pasmado Pasmado Y también para Row 1 Me parece que Ah sí Row 1 Fue igual como Una Fuimos a una carpeta Una carpeta Y dale con las carpetas También eso También eso El junket Que es la carpeta Que es la nota Que eran tantas cosas Que es un montón de cosas Que si el streaming Que si el no sé qué El monitoreo No sé cuánto Era un mar de información Increíble Que Uno Cuando va empezando Es una cosa maravillosa Es una cosa increíble Porque te vas fobeando De Pues nuevos conceptos Nuevas experiencias Nuevas ideas Y Pues hay que aprenderle Como dice Lalo ¿No? Ir agarrándole A ver ¿Cuál es esta oportunidad? ¿Cuál es esta Este nuevo elemento Que me están dando? ¿Y cuál es mi oportunidad Para llegar Y hacer Y decir Y aportar ¿No? Dentro de todo lo que Lo nuevo que hay Entonces Fue para mí siempre Una experiencia increíble Y bueno Ni se diga Los momentos en los que teníamos A los actores de doblaje Como Leila Arangel Ah sí Cuando nos fue a visitar Lalo bien emocionado Con la bufanda de Harry Potter Y así de Oye Oye Leila Tómate una foto conmigo Y vamos al mundo mágico No, no Y háblame como Hermione Ay háblame como Porque además Tenemos los requisitos En ese momento Oye ¿Puedes cantar por favor Juan Solo? Cántanos una canción Juan Solo Sí Camilo Sexto también Camilo Séptimo Creo que estuvo con nosotros No, estuvo el hijo De Camilo Sexto Camilo Camilo Blanes Camilo Blanes Camilo Blanes Camilo Blanes Que ahorita anda también Ahí Este Muy delicado de saldo Esperamos que se recupere Ahí está Bueno Pues bueno Qué padre Que tengan todos Que pudieron aportar A Spectapop Y les voy a pedir Que no se vayan Porque Este Después vamos a seguir En este mitote Nice Y Luis Astros A ver No es que quiere decir algo No, no, no Me espero Y es que es eso también Esta complicidad Que hay Con los compañeros Que ya Con los ojos Dices Bueno Y a mí Que casi no sé No les decía cosas Con los ojos Otro más Otro más Ya nos vamos Ya Otro minuto Otro Así era Así era Bueno Dinos algo Porque tú eres De los más Este Longevos Yo recuerdo Para mí Una de las grandes experiencias Es todo lo que hemos vivido Sí detrás La verdad Porque cuando se Cuando se corta La transmisión La conversación es otra O sea Realmente incluso Muchas veces hemos platicado De que el programa Sería uno muy diferente Si lo grabáramos Cuando no estamos al aire Realmente Que es cuando Surgen la risa Surge la La nota Que Que tiene más Color Pero Pero no Eso no lo podemos Pero no lo podemos decir Eso es lo malo Muchas veces ocurre Que la gente Que está afuera Los que estamos afuera Sonaban las carcajadas De que nos poníamos A platicar O estaba el invitado El siguiente invitado Ya estábamos hablando Con él Surgía algo Y de repente Salían las risas Y ha ocurrido En todos los lugares En donde hemos estado Que los que están afuera Se están riendo Y esas risas Se escuchan En la grabación De adentro Y ya estás tú Pelando los ojos De si se callan Porque los de afuera Estamos armando un barullo Aquí han pasado Montones de cosas Dani no me dejará mentir Que estaba llorando Una nota Y de repente Aparecía Gris Y yo no sé Que tiene esa Griselda Que yo me le quedo viendo Y empiezo a platicar En la nota Y me empiezo a emocionar Y la nota cambia Pero lo peor es que Gris Te contesta Ajá Y es que ella me da réplica Entonces se convierte En una conversación diferente Y realmente hemos aprendido Mucho en estos 12 años Porque empezamos Sin saber realmente Preguntar O qué preguntar Y lo vas desarrollando Con el tiempo Muchas bandas que han venido Habido bandas Que volvían a venir Y me decían Tú nos entrevistaste La primera vez ¿A poco? ¿Quién eres tú? ¿En serio? Sí Y yo Ay perdón Y han pasado Muchas bandas Muchos Muchos actores Muchas actrices Muchas obras Mucho talento Talento nacional Internacional En tantas Tantas personalidades Que hemos conocido Afortunadamente Y que hemos tenido La oportunidad Incluso hasta sin saber De qué estábamos Qué estábamos haciendo En su momento Y allí estábamos Y después se convierten En las superestrellas Internacionales Ahí está Juan Solo Sí Ahí donde Ahí donde Que fue varias veces Antes de ser Ya Tan famoso Y Sí Fede Farrell También Este Padrino De varias ocasiones Sí Que ahora anda triunfando En MTV Y no sé cuánto Este Y pues mucha gente La verdad es que sí Ha habido Muchos momentos Muy buenos Muchos productores De teatro Obras Actores Que a la fecha Nos siguen la pista En Instagram Y que están pendientes De publicaciones Yo los sigo viendo Cantantes de España Que nos siguen viendo Que siguen viendo Las historias Ian González Por ejemplo Que le mandamos un saludo Que fue Billy Elliot Aquí en México Y lo vimos súper pequeñito Bueno ahora ya anda Creo que en el Royal Ballet De no sé dónde Y pues la verdad es que A mí al menos Era así como Guau que padre Poderte haber conocido Desde antes Y pues que Puso justamente ayer Un antes y un después De su última función En Billy Elliot Y lo que ahorita Está haciendo En el ballet Donde está Y pues apenas Creo que va a cumplir 20 años Entonces está Súper Este tipo De experiencias Donde pues ya Los conocías Y pues Vinieron a aportar También Y que se les quedan Que hay entrevistas Que se quedan Y que se quedan En un medio Que muchos pueden considerar Pequeño No en YouTube Pero que no hay medio No hay medio pequeño Lo decías tú Desde que iniciamos en esto No hay medio pequeño Hay gente que ha tenido Entrevistas entrañables Que algunas están en YouTube Y la gente la sigue viendo Y siguen aportando algo Que las otras entrevistas No tenían Entonces eso es uno De los valores agregados Que ha tenido Pues la experiencia De estar aquí Sí O sea Maul en el trabajo Que hace ahora Institucionalmente Pues tiene Tiene tablas Que tomó De muchas cosas Que supo agajar aquí ¿No? La forma de expresión Y acá se aprende Agarón algunas cosas Siempre Dani tiene tablas Nada más Nada más tengo las tablas Ok Bueno Ahora sí Vámonos a un corte Y regresamos Porque hay más invitados Aún hay más Hola ¿Cómo están? Yo soy Michelle Rodríguez Y les mando un beso enorme A todos los que ven Espectapop ¡Gracias! 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 Amigos Hola amigos Soy Tino La ficha roja de Parchís De hace 40 años Ya nos hemos hecho mayores Y todo el rollo Pero estoy encantado De estar aquí Con todos los amigos De Espectapop Espero que sigáis Un poco lo que vamos haciendo En redes En el canal de Youtube De Alexa y Tino En Tino.Parchís Oficial en Facebook Y en Tino.Parchís En Instagram Y aquí pues vamos dando noticias De todo lo que va aconteciendo Cuidaros mucho Hay que perseverar Porque pronto volveremos a disfrutar Como nos gusta Encima de la escena Que no vas a pasar Hola amigos Ya estamos aquí Con este juego Y un nuevo marco Y cualquier no lo ha visto Que es el fin que es el fin Hola amigos Hola amigos De Espectapop Soy Encarlos Canela Invitándolos A mi primer lunario Aquí en México El 5 de junio Los de Espectapop Hola a todos Yo soy Hanna Yo soy Ashley Somos Hash Y quédense aquí En Espectapop Hola amigos Nosotros somos Hot Dog Yo soy María Barracuda ¿Qué tal? Yo soy Chiquis Y les mandamos Muchísimos besos A nuestros amigos De Espectapop No las haces más En las dos conmigo Hola que tal amigos De Espectapop Soy Tatiana Diez años Se cumplen de mentiras Para diez mil personas Así es que Corren por sus boletos Mentiras en el musical Hola amigos De Espectapop Les mando un fuerte saludo Un fuerte abrazo Mi nombre es Sergio Camacho Y soy chef Del canal Gourmet Hola yo soy Dan Cervantes Yo soy Alex Peña Y les mandamos un saludo A todos nuestros amigos De Espectapop Así es En todos los que siguen Espectapop Muchas gracias Estamos en contacto Y recuerden que nos pueden Seguir en nuestras redes Que son Arroba Dan Cervantes Y arroba Alex Pactor Estamos con ustedes Y muchas gracias ¡Gracias! Pues ya regresamos Ya llegó el ranking Exacto Ya vamos a lanzar El evento El chisme A ver qué tal Se va a poner esto Oigan pues ya vieron A quién tenemos aquí Que la verdad Estamos muy contentas Mi querida Milly Y yo de poder presentar A Octa Y a Fer ¡Bravo! Hola, hola ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo están? Octavio Aguirre Fernando 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 Elvira 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 Bien pues muy contentos Muy contentos De estar aquí nuevamente Con ustedes Así es Ya los extrañábamos Ya Sí Extrañábamos venir A hacer enojar Eduardo Rueda Oigan ya Pobrecito Eduardo Lo han dejado aquí Como el logro No es el logro Por favor Por favor Un equilibrio Entre la luz Pero no vino El control Entonces pues no lo mandan A él Entonces Y ¿Qué opos? Te quiero Y todos Ok Oigan pero bueno Obviamente siendo Parte del programa Durante muchos Tiempos Muchos años Perdón ¿Qué anécdotas Tienen ustedes Para compartir Con el público? ¿Qué anécdotas? Bueno acerca de qué Digo Hay muchísimas anécdotas ¿Cómo llegaste a espectáculo Fernando por ejemplo? ¿Cómo llegué a espectáculo? ¿Quién te invitó? ¿Quién te habría invitado? Bueno muy bien Érase una vez Un jovenzuelo En la prepa Un jovenzuelo Que vivió una vida Muy complicada Y de repente dijo Ay creo que tenemos Que hacer algo Me puse a estudiar Y de repente Encontré gente Muy especial Muy especial Entrañable Que realmente Aprecio Y que es parte De mi vida Aun cuando mi trabajo Luego no me permite Estar el tiempo Que yo quisiera Con esas personas Pero que en verdad Valen mucho la pena Y que han sido Un hito En mi vida Y en mi profesión También Se puede decir Que en mi profesión Bueno pues Entré a estudiar La universidad Ciencias de la comunicación En la UVM Y me encontré Con un compañero De clase Que tiene por nombre Eduardo Rueda Y Que en algún momento Supe Tenía un programa De radio Bueno tienen Programa de radio De radio Televisión En ese momento En ese momento Porque Ah exacto Porque en ese momento Yo no lo sabía Y Y es algo muy raro Muy Muy raro Porque Yo desde hace mucho tiempo Desde muy joven Como que me llamó mucho La atención esto Y como que me fue llamando Me fue llamando La vida La vida misma El universo No sé Como quieran llamarle Varios nombres Es verdad Pero no vamos a entrar En detalles Y en controversias Entonces Lo que sucedió Es que La gente decía por ahí Oye ¿Eres locutor? Y yo No Pues deberías Creo que Podrías hacerlo bien Muy bien Como varias veces Entonces como que Se dio la situación Luego llegué A un Este A trabajar Con En la delegación Álvaro Obregón Y La persona con la que Trabajaba Daba Cursos de locución Y terminé Teniendo un curso De locución Entonces Después de eso Estudié Lo de la universidad Y me encontré Con Eduardo Rueda Nos llevamos muy bien Un día me invitó Bueno yo le dije Oye ¿Qué tal? ¿Cómo es eso? Así A ver Así yo Yo muy inocente Yo muy inocente ¿No? Muy inocente Sin saber nada Una blanca palomita Le pregunté ¿Y qué? A ver ¿Qué haces? Me gustaría ir un día Ah sí Con todo gusto Me invitó Y la verdad Que Fue algo apasionante Bueno es algo apasionante Este Este medio Realmente es maravilloso Siempre me ha agradado Como les comento Y He vivido Pues grandes experiencias O viví grandes Grandes experiencias En el programa Porque Una Primero enfrentarte A la cámara No es nada sencillo El que no El que te fluya La voz justamente ¿No? Sin que tengas Ningún Titubeo En las entrevistas Como justo hablaban Hace un momento Que dices Bueno ¿Qué le pregunto? ¿No? Sí Aquí Es tratar a todos Como tus amigos Como si estuvieras Hablando con cualquier Otra persona Obviamente Resguardándote un poco Como dicen Detrás de las cámaras Es donde ya nos empezamos A descocer Y empezamos a fluir Con una forma Que a veces A lo mejor Para los demás Puede sonar Un poco Complicada Pero bueno No sé ¿Algo más Aparte de eso? ¿Quieres que te cuente De otro? Sí Yo sí O sea ¿Qué evento Cubriste que te marcó Así como diferencia? Yo como tal Ok Como tal No cubrí muchos eventos No cubrí muchos eventos Pero al que fui Uno que me acuerdo muchísimo Fue al del libro de la selva Al libro de la selva Pude acudir Y fue una gran experiencia Porque no Yo no tenía ese contacto ¿No? La verdad Si el empezar A entrevistar a la gente Era un poco difícil Ya después Le vas agarrando Como que el modo Y empieza A ver esa Como cercanía ¿No? Ya cuando Cuando empiezas A ver a las personas Que todos somos iguales Simplemente Cada uno Cumple un rol Distinto en la vida Entonces es como Tú puedes verdaderamente Platicar con cualquier persona ¿No? Y eso Ayuda a verte natural Sin estar ahí Pues no sé Inventando cosas O formas de ser O actitudes ¿No? Siendo tú mismo Realmente Esto es ser tú mismo Y eso es lo que le da Justamente El toque perfecto A la locución Ser tú mismo Digo Porque impostar voces Pues lo podemos hacer Todo el tiempo Todos nosotros A mí me encantó No, no, no No, a ver, a ver No, 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 no A ver Una cosa No, no, no No, no No lo tomé nada mal No, no, no Pero Digo Él se dedica justamente a eso Él sí se dedica a eso Dice No me estés Una cosa Es estar Como locutor Y otra También doblaje Y hacer ese tipo de cosas Realmente ¿No? Y ahí sí Debes de llevar Cierta Ciertos tonos Cierta línea Me gusta también Siempre fui desde muy pequeño Me gustaba imitar Imitar voces Imitar voces En todo En todos lugares La verdad De artistas De artistas De comerciales La verdad Es creo que Se ve medio raro Está medio loco Creo que Llego a tener Algún problema psicológico Pero 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 me gusta bastante Y le ha Le ha dado ese Ese aprecio ¿No? Y a las personas Que Con las que me rodeé En verdad Son Tan cálidas Tan hermosas Son Son maravillosas En verdad Que yo cuando me dijeron Que si podía venir No lo dudé No lo dudé Aun cuando Dije Espero que Mi trabajo Me lo permita Me lo permita Porque Es demasiado absorbente Lo que hago Entonces Luego no puedo hacer Más que Respirar La verdad ¿Qué haces Fer? Para gente que no se va a platicar Comentales ¿Qué hago? Porque si O sea Haces muchas cosas Sí pero en general ¿Cómo lo resumirías? ¿Qué hago? ¿Cómo lo resumo? Trabajo en la industria De La producción audiovisual En cine Cine Películas Y comerciales Estoy tratando de Quedar más En Películas y series La verdad me gusta más Porque En la publicidad No tienes mucho tiempo De reacción Todo es rapidísimo Todo se tiene que hacer Al momento Bueno Todo Todo se tiene que hacer Prácticamente Para ayer De ayer Ajá De ayer para hoy Entonces La verdad Consume demasiado De tu vida Tus nervios Pero Es muy padre Es muy padre Porque Resuelves muchísimas cosas Conoces muchísimas personas Conoces muchísimos lugares Aun cuando La producción Prácticamente Bueno Es lo mismo Los mismos departamentos Cada producción Cada producción Tiene su magia Es distinta Es un mundo Mágico 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 No es tan glamuroso Como pudiera uno pensar Porque La gente dice Ay es que wow Estás en cine Y en verdad Pregúntale Es duro Es duro Pregúntale En verdad Pregúntale A cualquier persona Que está en cine Películas O comerciales Pues no No te lo voy a decir O sea Si está padre Pero Realmente Hay unos memes Preciosos Maravillosos Es que tú has de conocer Muchísimos lugares Porque Se viaja mucho Entonces Sacan el meme Y nada más Bueno No la cabina Sino El avión Dentro del avión Las butacas Los sillones Un oxo La camioneta O sea Eso es lo único Que vemos En verdad Porque cuando salimos Podemos disfrutar A lo mejor El viaje Pero así que digas Voy a salir a la playa Voy a conocer este lugar No No Realmente Lo que vamos Vamos a trabajar Y se trabaja rapidísimo O sea No hay tiempo O sea Por ejemplo Digo Si quiero Si puedo Si todavía tengo tiempo Ustedes díganme Dale, dale Ok, vamos Bueno Los llamados Tienes que levantarte A las 2, 3 de la mañana Porque a las 4 Tienes que estar saliendo Y a las 5 de la mañana Ya tienes que estar trabajando ¿No? De las 5 de la mañana Un llamado Exacto De las 5 de la mañana Pues nada más Hay un break 7 y media 8 para Para un pequeño desayuno Café con pan Bueno Al principio siempre Café con pan Siempre hay todo el tiempo Café con pan Entonces llegas Te echas tu cafecito Que yo siempre voy Por algo especial Que le llaman El ojo de buey Porque son dos panes en uno Son dos panes En verdad Dos panes en uno Y de ahí Exacto Exacto De ahí Bueno Ya nada más la comida Unos snacks Pero no te da tiempo No te da tiempo Ni de comer No da tiempo De comer Sobre todo Cuando estás en producción Hay algunos otros departamentos Que bueno La verdad es que Llegan a poder disfrutar Un poco más eso Los maquillistas Por ejemplo Exacto Los maquillistas No los quiero balconear Los extras Los extras Que bueno Los extras Yo Me pasan re bien Bueno no 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 porque va a sonar despectivo Entonces No quiero que luego Ya no me vuelvan a invitar A este lugar Pero Sí yo también Me la pasé muy bien Pero tú te portabas bien Y no te escondías ¿Verdad? Y no tenían que estarte buscando Para que salieras No yo profesional Como me invitaran Yo era profesional Porque bueno Ya me imagino Es que cada persona Entonces si conoces A los extras Sí o no Es bueno Hay gente de lo que Y mi querido Octi también Uy que tú Así que bueno Con tanta personalidad Que has convivido Uy Sí Bueno bueno Pero al final de cuentas En mi caso Las personalidades Con las que Bueno la mayoría Que conocí Fue por mi anterior trabajo Precisamente Que fueron seis años De public relacionista En una de las Pues sí lo puedo decir En una de las mejores agencias Que ha existido Aquí en la Ciudad de México Era muy pequeña Pero hacíamos cosas enormes Entonces Bueno en aquel entonces Se llamaba DMI Ahora Neville RP Ah Así es Así es Entonces pues bueno Conocí Hice eventos nacionales Internacionales Alfombras rojas Premiaciones O sea Literalmente yo llegué A acuadearme Con Shakira Robbie Williams Este No sé Ay tú Con los de Big Man Theory De Big Man Theory En la primera temporada De la serie Ibamos a traer solamente A dos Ibamos a traer solamente A dos Y todos decidieron venir O sea Vino todo el elenco Y fue muy chistoso Y fue muy chistoso Porque aparte O sea súper sencillo Súper relax Fue todo el día De junket De entrevistas Por la mañana Y por la noche Estar de fiesta Con ellos En su celebración Y todo Y ya cuando Se volvieron ese boom La verdad es que fue así Ay yo los conocí Yo ya tengo mi foto Y tengo foto Tengo foto exactamente Con Sheldon Y con este Con el hindú Se me fue el nombre Se me fue a mi Rajesh Ándale Ay Es que yo amo Ah bueno pues Tengo fotos con ellos Sí 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 Entonces este Digo Nacionalmente por ejemplo Pues me tocó hacer Los primeros MTV Latino Aquí en México En la Ciudad de México Que fue justamente donde De un lado tenía Shakira De un lado tenía Robbie Williams Entonces este Sí No 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 La verdad es que Como dice Fernando O sea la verdad es que Sí este tipo de trabajos Son muy absorbentes Y pues sí Digo gracias a eso También conocí justamente Al señor Eduardo González Rueda Donde él fue a cubrir Una de las obras Que amo Y que seguiré amando Mucho más También gracias a él Justamente Bueno pero Esa versión que Él fue a cubrir Yo no la amaba La de Vaselina Exactamente Porque nos tocó Bueno le tocó ir Este en uno de los Diez viernes seguidos En los que tuve Que estar encerrado En el teatro Con Angélica Vale Con Angélica Vale Sí Y trabajar con Personalidades precisamente De esa categoría Entonces Este sí Ahí los conocimos Los seguimos trabajando Coordinando entrevistas Y ya después Me invitó a estar ahora De este lado Porque normalmente Yo siempre estaba detrás Y pues así fue Como también llegué A Spectapop Y de qué entrevista ¿Y de qué entrevista te acuerdas? ¿Ya estando en el programa? Bueno o mala De las dos Hoy queremos cosas bonitas Esto Ah entonces Este les iba a contar No las malas Son las más picantes Sí Este les iba a contar Justamente de una entrevista Que hicimos De hecho Dani y yo De un personaje No voy a decir obviamente Nombres Que solito se cortaba La entrevista Ah sí Ya sé quién Sí 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 Entonces de pronto Era así como que Oye ¿Qué andas? Todo bien Muchas gracias Oye Pero cuéntanos De tu carrera ¿Cómo va? No muy bien Muchas gracias No hay que decir nombres Era así como que Algo más que quieras decir No muchas gracias Así como Ok Perfecto Venga Sí O sea fue Fue todo un hit Lograr 15 minutos De bloque Este En esa entrevista Entonces Ya me acuerdo de quién Exacto Y luego también Nos tocó Algo padre Por ejemplo Cuando de pronto Las fans se juntaban Afuera de la cabina Me acuerdo Me acuerdo que pasó Con Sargento Rap Justamente Yo no fui Fue transparente Exactamente La cabina Tenía vista la calle Pero te mandó saludo Amiga Sí hay saludo Y la verdad Es que también Estuvo muy padre Eso O sea cuando Todas las fans Ahí esperando Y así como que No me vayan a romper La cabina por favor Pero sí No y bueno Pues al final de cuentas También conocer Diferentes personalidades Nacionales e internacionales Y que de pronto No sabías muy bien A quién te tocaba Entrevistar Porque no tenías El gusto de conocer Su trayectoria Pero cuando realmente Te platicaban Todo lo que han hecho Dices Guau Qué honor Entonces eso es lo padre Justamente Yo quiero aprovechar Para hacer unos pequeños Rápidos comentarios Acerca de estos dos Grandes amigos Están aquí Con nosotros hoy Por ejemplo Fernando Me gustó muchísimo Cuando llegué A Spectapop Que me dijo No sé tú misma Tú suéltate O sea me daba Sus consejos Es un ogro Es un ogro Te va a regañar Si hacen malas cosas Si no ves Yo no sé O sea O sea O sea Mucha este Bueno Su calidad es humana Y todo Pero un día A mí me sorprendió Muchísimo Teníamos que maquillarnos Para Halloween Llegó con todo Su kit de maquillaje Dice Es que yo he hecho Body paint Y yo Órale Y bueno La verdad es que Solamente mostró Lo que le pinté En el rostro Lo demás bueno Me maquilló de Catrina Y me dejó padrísimo O sea padrísimo A la mitad Porque Sí Fue a la mitad Porque fue de rápido ¿Verdad? Fue así de 20 minutos Bueno Pero de verdad Fer Aquí es donde lo ven Tiene mucho talento Muchas gracias Igual que todos Que de repente Dices Órale También sabes esto Y también sabes aquello Y todo Entonces yo creo que Yo lo quiero comentar Porque Ahora sí que estamos Presumiendolos En ese sentido Como seres humanos Y como Personas con dones Y yo quiero decirles De Octi No llores por favor Es un diálogo ¿Cuáles con dones? ¿Cuáles con dones? ¿Qué? Dones Ok Dones No Octi Yo recuerdo que Pues con toda la experiencia Que ya comentó Que tiene anterior A Spectapop Yo recuerdo que Yo empecé a llevar La agenda Y él me decía No, es que tú tienes que Hablarles así A los RP Y el artista Así O sea Y yo me acuerdo Que le dije No, pero tú tienes Mucha experiencia Y tú llévalo Y me dijo No, es que tú tienes Que aprender O sea, de verdad A mí Yo se lo agradezco mucho Porque O sea, me ayudó Y me ayudó también A enfrentar el reto O sea, no nomás solo Darme sus consejos Sino No te enfrentalo Tú puedes con ellos Y órale Y me daba sus tips Sus consejos Y todo lo que Él ha aprendido antes Y sigue aprendiendo Yo creo Y por eso te lo agradezco mucho Que de verdad Porque eres amigo Y eres profesional Y me has enseñado también Mucho a través Del programa Espectacular Muchas gracias Es lo que quería decir Bien padre Bien bonito Yo también tengo Muchos recuerdos Con mi querido Fer Con mi querido Octi Pero Ay, no quiero llorar Porque se me corre El maquillaje Y porque artista No, pero sí De verdad En el momento En el que Bueno, poco a poco El programa Fue teniendo A otros Pues sí A otras personas Invitadas A ser parte del programa Y ellos fueron A hacer otras cosas Y demás Entran, regresan Salen y así Obviamente no te olvidas De la forma En la que nos conocimos Del primer comentario Positivo que te hicieron De la primera crítica Constructiva que te hicieron Del compartir Algún café Alguna plática Alguna charla Esas llamadas Que de repente Teníamos en teléfono Que durábamos horas Y bueno Creo que eso es Lo que siempre Se nos va a quedar ¿No? Más allá de obviamente Ser profesionales Y ser parte de un programa La amistad Y los recuerdos Que están detrás de Creo que eso es lo que Siempre vamos a tener Y con todos Con todos los que están Aquí presentes El día de hoy Y eso es lo más bonito Que yo puedo recordar ¿No? Sí Pero bueno Pues que les parece Que nos vamos a un corte Y ahorita regresamos Igual para Seguir charlando Con Spectapop Un saludo muy especial Para todos mis hermanos De Spectapop Aquí andamos Argentorano Que está en la casa Pero qué pasa ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Yo soy Marco Desde Valencia, España Y quiero mandar un saludo enorme A Spectapop Espero que estéis todos genial Por aquí vamos aguantando Como podemos Veremos el amanecer Te juro que vas a volver No me voy a mover Mientras tú estés aquí Las olas, la playa y el mar Se disfrutan cuando el sol calienta Contigo está mi felicidad Nos haremos los pies en la arena Las olas, la playa y el mar Se disfrutan cuando el sol calienta Hola, ¿qué tal? Soy tu amiga Vivi Gaitán Y a todos nuestros amigos de Spectapop Les mando todo mi cariño El bombón que el baile nos llamó Las aspirinas ya tu nena te compró Por si te sientes mal Y llegas al final Y todo Y duerme Dime qué Sientes cuando ves mis ojos, dime que No me estoy volviendo loco, dime que Soy el único en tus planes, que conmigo es para amarte Quiero estar contigo día y noche Darte besos en el coche, manejando despacito Quiero ser más que tu amigo, tú conmigo Hola que tal amigos, yo soy Manu Negrete Y les quiero mandar un gran saludo a mis amigos de Espectapop Que estén super bien El ser de siempre es fiel Me equivoqué, yo también lo sé El dolor de la flor Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Ya les estamos a este... ¡Estamos de nuevo! ¡Buen día! Año nuevo, 2022 Vida nueva Programa nuevo 2022 2022 Se dice rápido, pero... Se dice rápido, mirá 2022 Podemos decir 2022 Pero felicidades gente, a toda la gente que nos mire Y nosotros seguimos compartiendo con todos los conductores y ex conductores de Espectapop Contando anécdotas y experiencias y todo ¿Ustedes ya contaron alguna? Porque vos no te escuchas ya vos Ya hemos contado un poco, pero sigues tú, Fernando ¿Sigues tú? Porque de hecho no le has entrado en los... No, porque yo estaba mirando De hecho, vamos en cronología Entonces, pues... ¿Sigues tú? Dinos, Fer, ¿cómo conociste Espectapop? Espectapop porque me invitaron en el 2016 Me invitaron a una entrevista Que me entrevistaron No me acuerdo si fue Lalo con vos o Lalo con Dani Me parece que fue Lalo con Dani Sí Y este... De una obra de teatro que estabas en ese momento... Estaba... No me acuerdo cuál era Canción de amor Sí Que era un musical Buenísimo Canción de amor Fuertísima Aparte cantaba, bailaba Porque era un stripper gobo Y se quitaba la ropa Y se quitaba la ropa Y a ver que no le gusta Me cuidaba, así de todo Como en casi todas las obras Como en casi todas las obras Exactamente De hecho, ya va a ser el ángel Ya lo voy a ser el ángel En la pastoral El martes Ah, por cierto El martes, gente Venganme a ver al Casino Life A las 9 de la noche Acuérdense Y, por cierto ¿Sigues en el 2022? Esa obra, esa va a ser Solamente el martes Es una función especial Para el Casino Que está súper padre Entonces la gente puede ir Ver la obra Se queda jugando en el Casino Largar entradas No sé cuántas cosas se van a hacer Muy padre la dinámica Así que vayan Entonces empecé en el 2016 Cuando estaba con Canción de Amor Y después de ahí Ya me quedé con usted Molestando Ya me quedé rompiendo Ya lo seguís visitando Y todo Visitando Y hasta que ya me quedé Y de repente Y después Con toda la carga de trabajo Bueno, la gente lo sabe Porque cada vez que vengo Lo decimos Con la carga de trabajo No puedo venir Con la frecuencia que quisiera Pero bueno Acá estamos Y hemos pasado muchísimas cosas Y muchas cosas muy interesantes Y muy divertidas Aparte de que Conocimos mucha gente Y entrevistamos mucha gente Tuvimos momentos Divinos Fabulosos Momentos de festejos Momentos de reuniones Momentos muy emotivos Y pues nada Eso como que Nos une un poco más ¿No? Entonces Está padre No somos solamente Compañeros de trabajo Exacto Sino que nos conocemos Un poquito más a profundidad Y creo que eso también Se transmite Somos amigos Más que compañeros Amigos de verdad Y amantes en algunos casos Hay algunos casos Algunos casos Sí Le contaba alguna vez A Daniel Río En una de las asignaciones Hablarle a la Bubi De Mildred Porque no tenés micrófono De veras ¿Me oyes? Que le contaba alguna vez A Daniel Río En una de las asignaciones Que es muy raro Cuando en un ambiente de trabajo Eres realmente amigo De tus compañeros Sí Porque en los ambientes de trabajo Sí haces amigos Pero no eres Amigo de tus compañeros de trabajo Son compañeros de trabajo Exacto Pero en este caso En espectáculo Realmente sí Sí se logró dar esa hermandad ¿Me explico? Y eso lo hace Pues una experiencia única Una experiencia bonita Que hasta los entrevistados Se daban cuenta O lo perciben O se abrían Le da gusto Venir a entrevistas Le da gusto a la gente Venir a entrevistas Porque la fluidez Con la que se manejan Las entrevistas Y el nivel de Es una charla de amigos Como que los hace sentir Muy cómodos Se relajan Y como que sale mejor Todo el tema ¿No me dejarás mentir? De hecho Esa es la esencia De espectáculo Para las entrevistas Creo que Se enfoca muchísimo En esta plática Y aparte En el hecho De no enfocarnos En su vida personal Si no es su trabajo Su forma de ver Cómo es su trabajo Entonces es una mezcla Muy padre De que obviamente Los invitados Quedan totalmente satisfechos Eso pasó con Christopher Uckerman Así es Exactamente Con Christopher Sabemos obviamente Que en una etapa De su vida No quería hablar De su proyecto De RBD Y hasta nos dijeron ¿No? No pregunten No pregunten Nada de rebelde Y obviamente El profesionalismo De todos mis compañeros Este Lo primero ¿Qué de rebelde? No O sea Ellos se enfocaron En lo que estaban haciendo En ese momento Y él Con el avance De la plática Solito Con todo Sacó todo Y saliendo Él dijo La verdad Me sentí muy a gusto En pocas entrevistas He tenido como esta Entonces creo que Que en todas Eso es una Una de tantas Entrevistas que han tenido Y eso Un aplauso Claro Esas son las que más recordamos La verdad Y que el propio actor Queda con la satisfacción Que nosotros quedamos Con una entrevista Maravillosa Y que la verdad Se te quedan en el corazón Las experiencias Es que eso te deja Exacto Ibas a contar algo ¿Qué ibas a decir? No, pero Luis iba a decir algo Y después cambió de tema Luis No, eso Precisamente De Christopher Uckerman También ¿Es verdad que te gusta Christopher Uckerman? ¿Es verdad que tuviste Relaciones con Christopher Uckerman? ¿A todos? Abrazos y besos Para Christopher Uckerman Amigo tú y yo Amigo 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 de todos Pero eso sí Todos tomaron los fotos Ese día Por mayor Sí, hasta yo tengo Un beso Y una nalgada Y vos mil Que ibas a contar Hasta que te interrumpí Yo creo que Los artistas O cantantes Actores Que vienen acá Sienten eso O sea, sienten esa vibra Que tenemos Que sí, somos amigos Y como nos tenemos Esa confianza Creo que ellos Entran en esa confianza ¿No? De decir No solo de sus proyectos Sino a veces De sus cosas De su vida Personal Y bueno Como estamos hablando De cómo entró Fer a Espectapop Ah, yo siempre Entro Fíjense que Yo quiero contar algo Que me pasó con Fernando Que yo creo que él Ni se acuerda El caso es que Cuando él llegó Espectapop Ah, ¿cuándo estabas Enamorada de mí? No, no, no ¿En qué momento, Milvedo? Eso no Ay, Fernando De verdad No Estoy casada y con hijos Estoy casada y con hijos Abrazos, flácidos También, broma Y flácidos Abajo Cuando él entró a Espectapop Lamentablemente Mi papá falleció Y yo me fui a Colima Como un mes Y más otro mes de duelo Que tuve así Pues situaciones Una situación muy fuerte ¿No? Cuando pierdes a un ser querido Y cuando yo regresé Pues Fernando ya era parte De Espectapop O sea, yo lo conocí Como un artista invitado Y ya Y cuando regresé Recuerdo que En el programa que regresé Cuando era enero O febrero No me acuerdo De verdad Yo estaba Como muy nerviosa Y pues todavía Como muy aprensiva ¿No? De que vienes de esta situación Y Fernando estaba Cuando también Me acuerdo que me hizo así No me acuerdo Las palabras que me dijiste Fernando Pero me dijiste Estamos contigo Echarle mil No me acuerdo Que me dijiste Y yo Ay, de verdad Fer Gracias ¿Por qué? Porque sintió el cobijo Sí, no, sí Sintió el cobijo A lo mejor dices Es un pequeño momento Este Que pasa rápido Pero son detalles Que yo agradezco Digo, de ti No, claro, claro De todos Pero son cosas Que te marcan como amigo Y que también Te dan fuerza ¿Me entiendes? Entonces yo creo que Tener amigos No solo por Porque nos gusta un proyecto Y no Sino tener amigos De verdad Eso es algo que Se agradece en la vida Y yo también lo quería comentar Gracias Hermoso ¡Bravo! ¡Te adoro! Gracias Ahora te quiero dar un beso Pero no me puedo cruzar No, no, no Te doy tu mano Te quiero, te quiero Te quiero mucho Creo que eso Lo que dice esta Esta mil Son Son gente Realmente Que entra en esa hermandad ¿No? Yo igual a Fernando Obviamente Lo conocí Después de Mi regreso Como Miembro de Espectapop Y me besuqueó Y lo besuqué Pero Te aprovechaste Pero Tanto él Como todos Fueron Son gente Que Sin importar La situación Entraban Como esa Hermandad Y esa solidaridad Que decían No pasa nada Aquí De cero ¿No? Y yo lo hablo Desde Desde la cabeza Hasta el último Que Dejé Hasta el último Que dejé ¿No? Porque ya el otro Ya no lo conozco Entonces Y que También como Con Maur Hay muchas Cosías Que Desconozco Pero Que siempre Cada vez que lo veo Él es una persona Que llega Y feliz ¿No? Parecía que te ve Por primera vez Y te abraza Como loco ¿No? ¿Sabes qué es lo curioso? Que es así Desde el día Que lo conocí Precisamente Y que es una persona Que no le importa Si está Mil gentes Él te saluda Como Si te hubiese Dejado de ver Diez mil años Ajá Y te da Un abrazo Tan fraternal Fernando igual Creo que todos ¿No? Y que Desafortunadamente En mi caso Pues son Situaciones Que están Bloqueadas Y que Eso no Impidió Que yo siguiera Y tuviera Ese tipo O estilo De trabajo Que se Da en este En este programa Y se les agradece Mucho Y yo los quiero Muchísimo Y siempre Van un Con corazón Entonces Tanto Mil Como Lalo Como Luis Como Mau Como Luis Que no está En esta ocasión Como Fer Como este Fer Como este Como el Otro Si es que son Muchos Fer De hecho Eduardo Exactamente Ramón Tanto Ramón Como Fernando Ramón García Ramón Ah bueno Hay otro Ramón Entonces Te lo hubiera traído Porque Te llevas Entonces Son Son chavos Y gente Que Que tú vas entrando Y entra Esa 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 hermandad Esa amistad Yo Como muchos O pocos Este Sabe Lalo Y yo Somos familia Yo a Lalo Lo amo Y este Y lo veo Aparte de Aparte de Como mi familia Como mi primo Lo veo como un amigo ¿No? Y creo que Es otro paso Muy muy grande Y eso se les agradece En este programa Siempre Siempre Lo que es La calidez Con la que Bueno Yo hablo por mi experiencia Cuando yo conocí A este Primero José Luis Que fue el que Me invitó verbalmente A Oye No quieres ir un sábado Ahí Vamos a Una tardeada A hablar Sobre una nota Yo se conocía Ah bueno Nos conocimos Por la escuela Aparte Ni siquiera fue por una clase Este Formal de tronco común Si no Fue por una clase optativa Un taller extracurricular Además De fotografía Y ahí Empezamos a interactuar Pero Realmente fue como Algo así Casual Y entonces En algún punto Sucedía la Este Alfombra No La conferencia de prensa De Gravity De la verdad De Allá en por 2014 Y era por septiembre Me parece Donde la escenita La hizo el Cami Pérez Claro Aparte Claro El famoso momento de Cuáles son las dificultades Técnicas De grabar Y humanas De grabar en el espacio Y todo Así Chido Y se volvió famoso La lamentada frase En ese momento También Ahí se afianza Un poco esta invitación De Oye Tenemos Tenemos un programa ¿No quieres ir allá? Ah bueno sí Igual que todos Vamos ahí para cotorrear Pero nos quedamos Por Por todos los que estaban Todas las cosas Que te llevas Ya sea por el impulso familiar La calidez del programa Por todo el apoyo Que siempre Siempre hay De cualquier manera En el momento En que esté el invitado Y que estás ahí Este Dando Dando la nota O que estás interactuando Y te están apoyando Así como de Sí, sí, sí Dale la pregunta Dale la pregunta No, no Ya corte, corte Pero sí puedes Sí puedes Sí puedes Sígueme Sígueme Es siempre Esa 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 calidez Ese Ese gusto Esa Ese calor de hogar Que siempre nos brindó Espectapop Lejos de la temperatura Este La temperatura También En otro sentido Si no Habían delgados Es por eso Era por el sauna que había Porque tal vez no lo saben Pero había un pequeño Ventiladorcillo En la anterior cabina Y hacía un calorón Pero bueno Estaba muy bien Para estas épocas de invierno ¿No? Entonces Siempre Desde que Conocí a Lalo A las Danis Al buen Calimán Y a José Luis Aquí Bueno, no aquí necesariamente Sino en el programa Siempre fue como ese Ese impulso El que dio el gancho Para continuar en los demás programas Y que siguió Y que sigue A la fecha Después de casi ya Diez años Ocho años Han pasado Doce años Bueno, doce años del programa Doce años del programa Ocho años Que llevo conociendo A esta gran familia Y que esperamos que siga Siga adelante Con los nuevos Y muchos Muchos más valiosos integrantes Como los que tenemos aquí Como Millie y Fer Y también los otros Fer Y los otros personas Y los otros Luises Y todos Luises Y todas las personas Todos los grandes invitados Y personas Conductores y conductoras Que han siempre sido parte de este Y conductoris Y conductoris Y conductoris Y conductoris Y conductoris Es que es con todas las vocales Aquí Con toda la gente Que siempre ha estado aquí Conductores Con toros Y así Lalo, no me dejará mentir Que una de las grandes bases Que nos quedó Por ejemplo Al hablar de cine Nos las asentaste tú O sea, fueron las bases Que dejaste tú Para cómo entrevistar Qué preguntar O incluso cómo ver Muchos aspectos del cine O sea, tu experiencia En el programa Nos dejó esa marca Y a la fecha La seguimos utilizando Porque nos vimos obligados A tener que seguir Hablando del cine Por eso te vamos a llevar A ver este La de Spider-Man Claro, claro, claro Para que nos instruya Exactamente Para que continúe El legado La bonita tradición El legado Y la verdad es que también Ha habido progresos enormes Mildred Entrevista muy diferente A como entrevistaba al principio La verdad ha sido Un progreso enorme Y ahora también Ya se notan Esos cambios Con el tiempo Y luego Soy la Soy la reina Yo como Susana Alexandra Soy la reina del streaming Del Zoom Sí, por supuesto Ya se dedica Pura entrevista En el Zoom Sí, claro Y este Bueno, yo también quiero Aprovechar para que nos digas Luis Cómo llega este espectáculo Pues Fíjate qué historia Es cierto Ese es un No, yo que nadie Hasta la fecha Pero primero Joven Era yo No chiquillo Traía unos rizos Lo conocí cuando me dijo Señor, me pasa mi balón Pero un chiquillo Un chiquillo Todo comienza en el chiquillo Yo te lo detengo No, pues digo Es curioso porque todo empezó En una reunión que tuvimos Lalo y yo nos conocemos Por un trabajo En común que En el que Afortunadamente De hecho Lo conocía antes Él me ayudó a entrar A esa empresa Ahí nos Se asentó más La amistad Empezamos a forjarla Son vecinos Somos vecinos Nos vivimos muy cerca En 2009 Comenzó esa historia Y Hacia el 2010 Cuando yo salgo De ese trabajo Por condiciones Y circunstancias Que ya no vale la pena Recordar Tuvimos una reunión Nos fuimos a tomar Un cafecito El clásico cafecito Nos pusimos a platicar Y surgió la idea De que teníamos Pues una facilidad De palabra enorme Para ponernos a hablar De Pendejada y media Del espectáculo Básicamente Entonces eso Fue la idea Lo que surgió En la sobremesa Del café Sabes que Vamos a hacer Un programa Tenemos la información Tenemos la capacidad Vamos a hacerlo Y de ahí Sobrevino Eso fue un febrero Para abril El programa Ya estaba al aire Encontramos casa Encontramos conductores Empezamos la aventura De esos conductores Nosotros hemos sido Los longevos Vaya Los que Han permanecido Los pilares Durante todo ese tiempo Con los altibajos Que eso ha significado Con las casas En las que hemos estado Con los conductores Y la rotación Que ha habido De ellos Con el tiempo Pero Curiosamente Desde que Todo comenzó Que comenzó Cuando yo estaba Atravesando también Un periodo depresivo Muy, muy, muy fuerte Y que él me dijo Ven, vamos a hacer esto Vamos a hacer un programa Y te aseguro Que esta actividad Te va a distraer Te va a dar un motivante Para que no estés pensando En lo mismo Y así fue Realmente así fue Y fue una actividad Que hemos seguido haciendo Durante todos estos años Y que nos ha dado Satisfacciones enormes Acuérdate cuando Tradujiste mi entrevista Con Slash Ah, claro Con Slash Que bueno Luego les cuento Que historia esa también Este O cuando conocí a Franz Drescher O cuando O cuando No sé Tantos artistas En el conocer A Mark Hamill A este A mi Felicity Jones Diego Luna O sea De verdad que La cantidad de personas Cuando a mi Muchos amigos Me han preguntado Y que sientes De conocer A tantas personas Yo siempre los he visto Como lo que son Personas Personas que hacen Trabajos Que hacen cosas Extraordinarias Para un público Sí Pero que tú Realmente tienes La capacidad De poder hablar Con ellos Como un humano También Y que puedes Preguntar algo Desde esa perspectiva Sin tener Ese fanatismo Excesivo Que tiene Quien está Del otro lado Y quien está Deseoso de saber Esa información Y eso nos ha dado Una facilidad enorme Para que muchas personas Tengan la confianza De estar sentados Y saber que contigo Pueden estar seguros Tranquilos Y platicar Sin ninguna complicación De hecho Eso ha llevado A que tengamos Declaraciones Que nos han dado Que no daban En ningún otro sitio Y que realmente Eso nos Se queda como El tesoro De Híjole La verdad Cómo Cómo se tiene Esa cualidad Para que logres Que una persona Tenga esa confianza Y te cuente Sus secretos Básicamente Y eso ha sido Una de las grandes lecciones ¿Cómo empecé? Empecé así Empezó todo Cuando tomamos Aquel café Y surgió el proyecto De hacer un programa Juntos Y aquí seguimos Dos años después Excelente Porque creo que ha sido El partner Cómo se dice ¿No? Sí, claro De Eduardo Rueda Y este Bueno, el amigo El hermano Bueno, ya que puedo yo decir Sí, claro Lo es Es familia Somos familia Lo sabe El novio El amante La abuela Eso ya no nos consta Yo creo que no Pero bueno No nos consta No sabemos Esas alturas Espectapoco Es como los gremlins Todos venimos del labio Bueno, tú no Yo se había adoptado Tal cual Pero bueno Esa es parte de la historia Tampoco Dani Dani Adotado Ay, ya le invitó ¿Qué? Luis Calimán Luis Calimán Que no lo venía creo Exactamente Pero bueno A final de cuentas Hemos llegado Por diferentes vías Pero todos hemos Nos hemos convertido En una familia Y eso es Algo que se nota Se agradece Y que afortunadamente Pues hoy podemos Compartirles a través De este De este especial En el que queremos Pues que se quede con ustedes Eso La semillita De lo que hemos hecho Con ustedes Con pasión Con cariño Y pues con trabajo Realmente Que ha costado Sudor Lágrimas Pasajes Este Desveladas Mal comidas Porque eso también Es otra historia Pero ya podremos Platicar de eso En otro bloque Groserías Demasiadas Que nos han hecho Muchos Pero bueno Vamos De momento a un corte Y ahorita regresamos Para seguir platicando Aquí en Espectapoco Hola como están amigos De Espectapoco Les saludo a Manel Aparra Les deseo todo lo mejor Cuídense mucho Y sigan soñando Hola familia ahorita Soy Lenny de la Rosa Y le mando un saludote A Espectapoco Hola amigos de Espectapoco Yo soy Federica Quijano Yo soy Abraham Alvarado Yo soy Ángela Vázquez Y soy Mariano Villarello Saludos Saludos Hola bandas Espectapoco Aquí Ven y Queremos Como ese Gracias Hola como están amigos De Espectapoco Soy Susi Moscatel Y bueno Acabamos de ver Una función increíble De Defendiendo el Cavernícola Ya la vieron Vuelvan No la han visto No se la pueden perder Aquí los esperamos En el Centro Cultural San Ángel Hola como están Soy Mariana Garza Todos mis amigos De Espectapoco Que continuamente Nos vemos Vengan a ver Perfectos Desconocidos En el Teatro Libanés Y les recuerdo Pequeñas y grandes cosas En el Teatro Milana Y nos vemos Que tal amigos De Espectapoco Soy Lenny de España Les mando un abrazo Y lo mejor Hola que tal amigos Mi nombre es Enrique Chi Tengo el honor De invitarlos A ver La Llorona El embarcadero En el embarcadero De Xochimilco Allá en Coemanco Vamos a estar A partir del 1 de octubre Así que pueden ir Todo octubre Y todo noviembre Hasta principios de diciembre Vamos a estar ahí No se la pierdan Es La Llorona Una gran producción Grandes coreografías Iluminación Vestuarios Utilería Actores Música Todo Hay todo Vayamos todo Queridísimos amigos De Espectapoco Soy Álvaro Cueva Vengan a ver Definida Cavernícola Con el gran César Bono No se van a arrepentir Además Es como la temporada De despedida Por el amor de Dios Díganme que nos vamos A ver una vez más aquí ¿Sí? Nos esperamos Hola chicos Soy Alexa Leis Les mando un fuerte abrazo A mis amigos De Espectapoco Y a todos mis oyentes En México Un beso enorme Hola amigos De Espectapoco Yo soy María José Les mando un beso Muy muy grande Y quédense con nosotros Para que se enteren De todo Todo lo que hay En este portal Besos ¿Qué tal amigos De Espectapoco Les saluda Vanessa Bauche Para invitarlos A que se queden aquí Con la programación Sigan las recomendaciones De cartelera Que tenemos una cartelera Súper amplia en México Y síganme en mis redes Arroba Vanessa Bauche Ay Martín ¿Dónde tenía la cabeza De veras? Mira Tita Me preguntaste ayer De qué estaba haciendo yo En la joyería ¿Sí? No te lo quise decir De frente de los policías Y de Salome Porque pues no te quería avergonzar Hola a toda la gente Que nos está viendo En Espectapop Yo soy Gabriela de la Garza Y les mando un beso Muy grande No te hagas No me veía nada mal ¿Verdad? Bueno ya Un saludo muy especial Para todos mis hermanos De Espectapop Aquí andamos Argento Ramp Está en la casa Lo que me falta hoy Dile a mi hermana Si mañana Ana no estoy Las horas La playa Y el mar Se disfrutan cuando el sol calienta Contigo está mi felicidad Mojaremos los pies en la arena Las horas La playa Y el mar Se disfrutan cuando el sol calienta Contigo está mi felicidad Hey, pero ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Yo soy Marco Desde Valencia, España Y quiero mandar un saludo enorme A Espectapop Espero que estéis todos genial Por aquí vamos aguantando Como podemos Veremos el amanecer Te juro que vas a volver No me voy a mover Mientras tú estés aquí Las horas La playa Y el mar Se disfrutan cuando el sol calienta Contigo está mi felicidad Mojaremos los pies en la arena Las olas La playa Y el mar Se disfrutan cuando el sol calienta Hola, ¿qué tal? Soy tu amiga Vivi Gaitán Y a todos nuestros amigos de Espectapop Les mando todo mi cariño Se fue el bombón que el baile nos llamó Las aspirinas ya Tu nena te compró Por si te sientes mal Y llegas al final Y todo Y duerme Y duerme Y duerme Sientes cuando ves mis ojos Dime que no me estoy volviendo loco Dime que soy el único en tus planes Que conmigo es para amarte Quiero estar contigo día y noche Darte besos en el coche Manejando despacito Quiero ser más que tu amigo Tú conmigo Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Manu Negrete Y les quiero mandar un gran saludo A mis amigos de Espectapop Que estén súper bien Dime que Sientes cuando ves mis ojos Dime que No me estoy volviendo loco Dime que Soy el único en tus planes Que conmigo es para amarte Hola, ¿cómo están? Yo soy Michelle Rodríguez Y les mando un beso enorme A todos los que ven Espectapop Este programa Este programa siempre es un Relajo Un relajo Pues somos muchos Somos muchos Pero estamos muy felices De que estén acá ¿No? ¿Y qué más? Que es un desmaye Es un desmaye Es un desmaye este programa ¿Se desmayaron? No Sí, sí, se desmayó Sí, de la emoción Quise aquí todas las mallas Hasta ratita Exacto Oigan, pues este He estado oyendo sus historias La verdad es que Qué interesante Para todos ¿No? Que hayan Compartido Tenemos muchas cosas en común Y en especial Este hijito Que se llama Espectapop Que es hijito de todos ¿No? Entonces Que ya es adolescente Que ya es adolescente Ya va llegando los dos Es puberto Es puberto Dice Mike Mildred de Yala Y esperemos que Y esperemos Y esperemos La edad de la punzada Querido Es la Cher Ella es Cher La Cher La Cher Sí, claro Y este Sí, ya viene la edad de la punzada Y pues Mildred nos irá diciendo Entonces ya tiene que haber Como que algo especiado En esta Ya Subirle el tono al programa Claro Claro Ya Ya Es jornarlo Más sexo Daba Claro Espectapón Ya dijimos que Espectapón 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 Próximamente Casting abierto Por eso trajeron a tanta gente Ahorita nos andábamos cruzando Ya salió aquí que se quieren cruzar Los micrófonos Claramente Pero Sobre todo los micrófonos Ya el próximo abril Cumplimos 12 años Y ahorita estábamos diciendo Faltó tal persona Y hubiera venido tal Entonces bueno Yo creo que esperemos Que lleguemos a abril Este No, así va a ser Y que ojalá Hagamos algo interesante Y vengan todos Otra vez O no mucho no sé Porque ya no sé Qué atacó su vida Pero a todos los demás También por favor Pero que nos manden Por lo menos su chamarra Claro Por favor Ve organizando desde ahorita Porque luego las agendas Se complican La de Octavio Sí, por supuesto Sí, solamente así puede venir Si no Oye, a ver Dani Dani del Río Dime Dime Dani del Río Tú Qué momento especial Te acuerdas De este programa Oye, conocimos a Leonardo DiCaprio ¿Te acuerdas? Ay, sí Que qué pena Porque esa Esa conferencia Híjole, nos dio No a nosotros Cuéntala, cuéntala Ya estás hablando Cuéntala Bueno, para empezar Fue una conferencia Multitudinaria Y entró hasta el hijo Del vecino Del primo Del tío Del hermano De la Catepec Times También iban a correr Llegaron de Catepec Times Y del Patito.com Ay, yo vengo de allá Pues qué bueno Estoy orgullosa Ahí estoy viendo Y la conferencia Pues en realidad Lo que sucedió Fue que Pues llegó todo el mundo En un salón Donde pues nada más Tendría que haber prensa La chica que estaba Realizando en ese momento La moderación De las preguntas Yo fui la segunda Pregunta Pero hubo una Antes que yo Y esta chava Lo que hizo fue Pues la verdad Un super oso Así como el de El Capi Pérez Esta se le subió A la silla Le regaló un mezcal O algo así No sé qué cosa Este Quería un libro Y bueno Fue algo De verdad Que dio pena ajena Pero bueno Son cosas que uno Salud Y desde entonces Leonardo DiCaprio De no viene Sí La verdad Sí Pues es que Incluso él Se volteó Y ni siquiera La miró pues Entonces Fue algo muy Muy este Penoso para todos Y bueno Y bueno De ahí pues Vino Vinieron mil preguntas La verdad Este Que nada que ver Una vez Y no está acá Quique Wong Que iba a venir Y bueno Ojalá Y vengas Próximamente Nos fuimos a Entrevistar a Salma Hayek Y en el mismo salón En el mismo Hotel Que era San Reyes En la parte de abajo Había una fiesta Entonces se enteraron Que iba a estar Salma Hayek Con este Una Película Que no recuerdo el nombre Pero una película animada Y entonces Este Llegaron los De la boda Y llegaron Las señoras Encopetadas A preguntarle cosas Y bueno Así de Una vergüenza Pero Pero fea ¿No? Y este Pues cosas como esas No sucedió Pero yo quiero preguntarte Por cierto En qué Muchas gracias Por la experiencia Pero qué bueno Dani Que comportamos eso Qué bonita Muchas gracias No cuéntanos Cuéntanos En cabina O no En cabina Qué Recuerdas Pues me acuerdo Del primer evento Al que me Dieron oportunidad De ir a cubrir Que fue con Mi querido Luis Astro Que fue justo La película De Blancanieves Y el cazador Ay sí Yo me acuerdo De esa siempre Por supuesto Justo ese fue Mi primer evento En el que Fui a cubrir Unos peor reporteros Nada más le estaban Echando el cano Ay me cayeron Tan gordos Yo así de Nunca me hablaban Ese día Hola ¿Cómo estás? Ay Esos compañeros También se lucen Qué bárbaros Son pero Peros Pero bueno Como primera experiencia Ir a cubrir Un evento internacional Pues yo Súper emocionada Y obviamente Dejándome guiar De la mano De mi querido Luis Que me decía No y así Y así Y tú vas a hacer la pregunta Y eso que Obviamente no dice nada Ajá Exacto Ajá Si supiera Christian Stewart Que yo le aventaba ¿Te acuerdas Que le aventábamos Palomitas A la pantalla De sus películas Tan feas Ay qué bárbara Bueno pero me acuerdo De ese primer evento Al que fui Y la verdad Una experiencia pues Muy grata Y muy emocionante Para mí Por el poder conocer Y verlos Digo aunque no supieron Quién era yo ¿Verdad? Obviamente Pero este El estar ahí Follándome De la experiencia De los demás Reporteros Que realmente tienen La profesión De ser Buenos reporteros Y preguntar Entonces pues Yo tengo Tengo una Yo creo que entendí mal Dije que follándome 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 Estamos Ok Lo dijo No, no, no Lo dijo muy rápido Lo dijo muy rápido Y nos quedamos Más candentes Sonidos 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 Si dije la otra palabra Corrijo Follándome Hablando de eso Tuvimos una entrevista Estábamos en otra cabina Y tenían A una cantante española Que estaban ustedes Entrevistando Y estaban en la entrevista Y de repente Ella comenta Y pues sí Y al haber ganado Y nosotros ¿De qué dijo eso? Textualmente ¿Te acuerdas? Hace poquito Alguien aquí también Anduvo diciendo Palabrotas ¿Quién era? No me acuerdo Pero No, lo que sí También Una de las primeras Entrevistas Que tuvimos En una de las primeras Casas que estuvo Espectapop Fue Una Chico Chica Que traía Los cabellos Blancos Amarillos Y que llevaba Su disco Y puso Su música En ese entonces El folleto No El programa El formato Del programa Era un programa De radio Porque era Literalmente radio Entonces Vamos a oír Su tema Y eran canciones De Que estabas afuera Con Fernanda Riendote De cómo se escuchaban Porque De verdad Nadie le entendía A las canciones ¿No? Entonces el chavo Kimi se llamó Esperemos que Pues Tu vida Artística Ya mejor Y este Así es Y este Pues bueno Era una cosa Un poquito Surrealista Eso era lo que Muy surrealista Sí, sí, sí Preguntas de repente ¿Te acuerdas también? No sé si me tocó Con Mildred O contigo Dani Que nos hicieron Un acto de magia En este En cabina En cabina Ya en Alfonso Reyes Y bueno Aquí ha habido De todo De todo Todo ha pasado Los fans ¿No? Que dice Dani Este Fernando se llegaba a dormir Porque pues estábamos En época de universidad Y se lleva a dormir A cabina Una vez dejaron Encerrado al gato Todo el fin de semana El pobre gato Cuando nos vio Se nos aventó Vinieron Pobrecito Misho Sí, sí Pues así cosas Que han pasado En este programa Realmente Yo me acuerdo Cuando conocí a Juan Solo Que te acuerdas Que yo decía Es que a mí me encanta Y qué padre Que va a ir Juan Solo Y no sé qué Y este En el momento Fue así como que Ay qué padre Pero de repente También volvemos a lo mismo De repente El ser artista No tiene nada que ver Con pues ser la persona Y hubo una pequeña decepción De mi parte Pero eso no dejó Que lo dejara de escuchar Y que siguiera su carrera Porque afortunadamente Pues él sigue Pues creciendo Y pues qué padre También pues bueno Obviamente a los RBDs Que fue una parte También como desbloqueada De mi vida Que dije Ay qué padre Gracias a Spectapop Y así Obviamente más eventos Por ejemplo La chef Paulina Abascal Que a mí me encanta Y que lo he dicho Mil veces aquí en el programa Que tuve la oportunidad De entrevistarla Que Lalo me dijo A José Ramón Castillo Que lo has entrevistado también A José Ramón Castillo Así que Lalo me dijo Tú lo vas a entrevistar Y yo Yo en serio Wow Y me encantó Obviamente yo en fan Pero obviamente Pues siendo profesional Arrasó con la mesa De dulce Yo queriendo probar todo Y bueno Infinidad de eventos Y oportunidades Que he tenido Gracias a Spectapop Que la verdad Pues me ha dado Pues mucho Y parte de todo Lo que soy Pues a mí El mejor momento De todo Spectapop Ha sido conocerlos La verdad Están en mi vida Me importan los corajes Ni nada ¿Verdad? Las palabras No es pasión Bueno Octavio Sí casi A Omar Larreata Vargas También A Gris A Jerry A las personas De Gubek Ahora Que nos abrieron Las puertas Y que pues Confían en el talento De gente joven Como ustedes Bueno Algunos Muy joven Muy joven Pero sobre todo Gente fresca Porque esa es la Fresca sí Fresca sí Carne fresca Gente fresca Y este Y bueno Todos y cada uno De ustedes Para mí Han sido una Pues Es parte importantísima Y hay una historia Con cada uno De ustedes Como cuando llegó Fernando Que me dice Oye Y no necesitan Algún conductor O algo así Pues tú vente Pues sí Y ahora míralo Ya llegó hasta Ser productor Así es Fernando Me acuerdo perfecto El primer día Que lo Lo conocí En una clase Que no era la mía ¿Verdad? Pero me invitaron Y pues dije Bueno Y después ya me tocó En una clase Es una persona Muy inteligente De las más inteligentes Que yo he conocido Y Que Pues la verdad Sentarte con él A platicar Aunque sean cinco minutos Es algo Es algo Completamente enriquecedor Y te aprende Quien Quien Desea aprender algo De una persona especial Seguramente es de ti Y Pues Ya llegó Gris Que llegó Gerardo Oh Llegó Gerardo A Mildred A Mildred La conocí en su boda Aunque ella no me conocía Mucho gusto Salud Salud De ninguna De ninguna de los dos Los conocía Y yo estuve en la boda Entonces en su boda ¿Viste con Débora? Así es Con Débora Ríos Una amiga en común Este Y luego pues He podido verla actuar Porque es actriz Y pues bueno Ahora Has crecido muchísimo Y eres una Excelente Presentadora Y entrevistadora Y me da mucho orgullo Ver tus entrevistas Y que ya eres Bueno Ya como pez en el agua Deja tú eso Las risas que nos hemos aventado Con ella Porque luego se avienta Cada comentario Yo me acuerdo una Donde llegó tarde Y dijo Nunca tengan hijos En el coche encerrado En el coche encerrado Los tengo en el coche Encerrados ahí Por un castigo O hace poquito Que no me acuerdo Que había dicho Y todos así Pues mil redes Eso ya pasó Hace quince días Ya sé Ya sé Fue la película Ella contó la primicia De la película De Maléfica La nueva No De este Las brujas La nueva versión De Las brujas Con Anjata Güey La película La tenía un mes Estrenada Ya todo el mundo La había visto Y ella Pasando el trailer Que se va a estrenar A mí me pasó Entrevistando con Mil A Patricio José Vino una vez Patricio José Y él dijo claramente Dice Efervescente Bueno obviamente a Octavio Pues que ya lo platicó Nos conocimos con Angélica Vale Gracias Angélica Vale Y a Vaselina Algo bueno tenía que haber salido De esa relación Era un desgraciado La verdad Obvio Obvio Tenía que hacerlo sufrir Aparte era un medio nuevo Para mí Entonces pues Medio nuevo Y demás Entonces Medio nuevo Medio nuevo Y bueno pues Como medio independiente Pues tenemos que irnos Haciendo de un huequito Y la verdad es que Octavio Nos hizo un huequito Pero en su corazón Y tan es así Que después Pues nos añadimos Al Facebook Y ya después Le dije Oye por qué no Te integras al programa Que antes de Spectapop Debo de decir Que me dices Un regalo Muy 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 padre Que fue cuando Obesí te regresó Y yo fui a cubrir La conferencia de prensa De parte del medio En donde trabajabas Mira El que se desmayó Y en medio Fue Octavio Exactamente Los llantos Era él Pues tal cual ¿Te acuerdas Lalo de un día Que acabamos Después de una asignación En frente del hotel Four Seasons Que estaba One Direction Afuera Y nos tomamos Una foto chillando Nosotros Pues ese día Conocimos a Superman Ah ese día Fue el día Que conocimos a Superman Por supuesto Henry Cavill Henry Cavill Que se me había olvidado ¿Te acuerdas? Salía Henry Cavill En una de estas películas De Batman Contra Superman Y todo Y yo Ay que padre Conocer a Henry Cavill Y me pone Lalo En el Facebook Si lo conoces Primera fila Casi casi Si es cierto Que me vio hasta el frente Si es cierto Que ahí se me olvidó Y le hizo así Tal cual Ay si lo conocieron No este Ese día Salíamos de estar Con Henry Cavill Y literalmente ¿No? Si Literalmente Bueno este Y pues bueno Te quiero Gracias igualmente A Dani Bueno pues la conozco Desde cuando Andaba en pañales Desde antes de que naciera Este Sí Y pues es una niña Súper inteligente Que bueno pues Pasó lo que pasó Y ahora La nueva versión 2.0 De Dani Está súper bonita Esa es una persona Muy inteligente Muy talentosa Muy graciosa Y súper valiente Así es Porque cuando pasó Pasó su accidente Después regresó a Spectapop Y volvió a tomar El trabajo que hacía Sí Y lo volvió a aprender así O sea Eso es de Una mujer valiente Nunca me devolviste Los diez mil pesos Que yo te había prestado A todos A todos Les debo diez mil pesos Oye Sí nos debe Y todos Y todos La sentencian Con que O te calmas O te vuelvo a reiniciar O sea Lalo siempre Me daba cachetadas Cuando se me iba Es por su bien Es por su bien Bueno pues este A Mau Bueno Mau ya sabemos Que es La Es una figura Importantísima En el programa Porque no No había día En que no nos hiciera Una voz del genio De Aladín No nos hiciera Una voz de Mickey Ahorita estaba jugando Con el Mickey Y este Y bueno pues la verdad Es un amigo Eres un amigo Este Incondicional Aunque ya no nos vemos Tanto Ahí sigues Y cada que nos Hablamos y platicamos Pues estás ahí Y bueno Espectapop Siempre va a ser tu casa Y yo siempre voy a ser Tommy ¿Va? Bueno Este Oma Ah no Este ¿Quién me falta? Ah pues Fer 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 Vega Ya lo dije Que pues llegó aquí Siendo un modelo ¿Verdad? Y un actor Y se convirtió En un amigo Pero también estaba en la Uber Ah pero no lo conocí Él estaba en otro campus No Ah en otro campus Y llegó siendo un invitado Y después se quedó Siendo un invitado En nuestro corazón En nuestra vida Espérame Ah ok No produzcas Así te hubieras puesto Cuando estabas allá Mandando a la gente Pero no Yo los mandaba Y nunca me hacían caso En especial el productor Cuando entrevistaba Claro Era el que más te tardaba Sí claro Depende 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 Y bueno pues Fer Este Encantado de que estés acá Y con nosotros siempre Gracias Y ser tus amigos Aunque a veces Nosotros creo que te hemos quedado de ver 10 mil pesos 10 mil pesos Sobre todo Pero bueno Eso ya lo platicaremos después Creo que como amigos Nosotros Al menos yo Te he quedado de ver Pero Este Ahí estás Y eso O sea agradecemos Yo no siento Que ninguno Me haya quedado de ver nada Este Yo estoy muy contento Con ustedes Ustedes saben que los quiero mucho Nos hemos juntado muchas veces Nos hemos juntado en mi casa Hemos partido Rosca En mi casa Por no partir otras cosas La hemos pasado muy bien siempre Yo estoy muy contento Es un placer muy grande Ser amigo de ustedes Porque son muy linda gente Todos Este Entonces no Eso No sé La amistad Como que no tiene precio Eso no se puede evaluar Eso simplemente se agradece a la vida Porque simplemente sucede Pero es bueno Siempre estar Con los amigos En las buenas En las malas Y en las peores Y este Bueno Como Como una cuestión De ¿Cómo se llama esto? Como evaluación En mi caso Si Te he quedado de ver Pero Siempre Siempre que haya vida Está la manera De poder Recompensarlo ¿Qué haces esta noche papito? ¿Eres papa casada? Y yo también Este Todo el problema Dani del río No sabemos de cuál río es Pero De la plata Del río bravo Del río de Janeiro De Janeiro Llego aquí ¿Vale? Del río de Janeiro Llegó aquí Siendo una Una Pequeñuela Este Llegó En unas En unas circunstancias Y ahora Pues es Santo Dios Y va Y ya tiene Treinta Es madre Es Cristo Es madre Es la madre Es la madre Ya le podemos decir Ya siéntese Señora Desde hace tres años Y pues Este Llegaste en unas circunstancias Después las circunstancias Cambiaron Y han seguido cambiando Y así es la vida Y pues Feliz de De estar Teniendo Ese apoyo tuyo Sobre todo En este último año Tanto el Tuyo como el de Mildred El de Huicho Este Y el de Dani También Este año Estuvieron muy Muy presentes Y pues me da gusto Verte Como Mamá Como un adulto Responsable Y como Alguien exigente En todos los aspectos Pero también Alguien que Es una buena amiga Y una persona Que Este Le gusta Dedicarse a lo que Lo que estamos haciendo Y que no olvides eso Que Te estudiaste precisamente Para algo Y lo haces muy bien Y bueno Luis Astro Esa expresión Es como que Ay Dios Luis Astro Este Pues nos conocimos Un día platicando Y la verdad es que Dije Este Este chavo Es una persona También súper inteligente Me gustó mucho Como Veía la vida Y como la sigue viendo Es un niñote Al que hay que Cuidar Y que A veces Este No se deja cuidar Pero pues bueno Ahí estamos siempre Sabes Chinito Que Estás Desde hace mucho tiempo Y estamos al pendiente De ti Que Estamos Este Trabajando Y este es el hijo También tuyo De Spectapop Es un hijo tuyo Y Pues Te acordarás En la cabina En la que estábamos Con unas barras Como de tortería De tortería Tal cual Tal cual Y de verdad Se los quiero platicar Era un pasillititito Él se ponía de un lado Yo me ponía de espaldas A él Y era Amigo no sé Que te voy a platicar Y él me contestó Atrás Y de este lado Teníamos a la chica De los controles ¿No? Entonces Este Ya llegó el momento Que nos hartamos Y nos volteábamos A echar el chisme ¿No? Pero Hasta ahí En esos lugares Pues este Aprendes a trabajar Y ahora En Gubec Pues las cosas Han cambiado Bastante Y Pues sí Seguimos ¿No? Seguimos aquí Siempre estás Y Espero que Sigas estando Porque la verdad Es que Sin ti No es Y sin ninguno De ustedes Es Igual Cada que uno Me ha dicho Es que ya me voy Y es que Ya no voy a estar Pues es como si Se fuera un pedacito De cada quien Y eso Entonces La verdad es que Estoy muy contento De todos Yo no sabía Que Puedes impactar En la gente Pues aquí están Claro Y 12 años después Gracias por dejarme Impactar en sus vidas Y ustedes impactarán No, gracias a ti Por la invitación Porque creo que Hablo por todos Gracias por justamente Irnos juntando Y jalando Estas personas Que el día de hoy somos Que de alguna u otra manera Pues nos convertimos en familia Porque vivimos cosas Realmente importantes Muy, muy importantes Y que nos han marcado Desde la pérdida de un familiar Estar al lado de la persona Que perdió un familiar Desde el nacimiento De un hijo O sea, desde Una enfermedad O sea, todo Todo lo que hemos compartido Entonces Y todo eso Ha sido gracias a ti Porque tú fuiste la persona Que nos reunió ¿No? Entonces más bien Gracias a ti Por la invitación Gracias por dejarnos Estar aquí Y por celebrar Este año nuevo Al lado de esta familia Que somos Sí, pues esperamos Que este año 2022 Sea el inicio De muchas cosas buenas Para todos Estamos aquí No sé por qué Pero seguramente Lo estamos pasando bien Y me da mucho gusto Verlos a todos Y cada uno De ver en qué se ha convertido Y cómo han crecido Y cómo Siguen sus vidas Y los admiro a todos Algo que no podemos Dejar de lado Porque no hemos tocado Ese tema Que es precisamente La importancia Que también has tenido tú Te conocí en un momento En el que no hacíamos Spectapop No éramos conductores Éramos amigos No existía Spectapop Exactamente Y cuando empecé A acompañar Trasignaciones Cuando empecé Yo le llamaba Jala cables Aunque no jalaba nada Vámonos Pues jálale No jalaba Porque iba Era canapero entonces Así que bueno Que Fernando No dijo nada Se quedó calladito Se quedó calladito Ando en emoción Nada más Exactamente Y que la verdad Fue una experiencia Increíble El compartir Ese tiempo juntos Porque La gente Se sigue preguntando Cómo Se desarrolló Una amistad Tan rápido Y de una manera Tan Tan unida Realmente Ha sido un hermano Ha sido un amigo Ha sido una pieza Fundamental De mi vida No he olvidado Las cosas Que hemos hecho Y realmente Hay que agradecerte Tal como lo decía Octavio Ha sido una labor Increíble Porque conocerte Y saber las tablas Que tienes Porque las tenías Entonces Contigo aprendí Todas las cosas Que sé Las aprendí viendo Cuando tú me mandaste A mi primera entrevista Solo Que me dijo Te toca tal entrevista Vas Que fue Nortec Precisamente Fusible Y Bostich Me aventé Una entrevista Creo que De una hora Qué raro Ni a Fernando Ni a Mildred Ya la era Pasado Dos minutos No se les da Hacer entrevistas De más de una hora Sí Ya ves Que no se nos da Sí Bueno Ahorita digo Algo A respecto A eso Precisamente Y que bueno Al final de cuentas Créeme Que cada una De esas experiencias Se han quedado En el corazón Ha sido una persona Indispensable Para lo que hemos hecho Aquí seguimos Y que obviamente Así como Como tú estás O como tú te sientes Créeme Que nos sentimos nosotros Y por algo estamos aquí El cariño existe Y que no dudes Yo sé que has tenido Muchas clases de amigos Que muchos han fallado Que hay personas Que nos han fallado Que de las que esperábamos más Y no ocurrió Pero la vida es así En la vida Hay toda clase de experiencias Hay toda clase de personas Lo hemos visto Hasta con los artistas Hemos tenido personas Que venían Con una sencillez Increíble Y otras Que nos costó Mucho Sacarles una Entrevista De 10 minutos Y sin embargo Ahí nos tenías Y nos ha seguido Teniendo Y honestamente Veo el crecimiento Porque veo A una Daniela Diferente Que entrevista Diferente Veo a una Mildred Que hace También un trabajo Increíble Y cada uno De ellos Ha desarrollado Una cualidad Muy distinta Dani Rueda Simplemente Que pasó De que no quería Hablar Frente al micrófono A que ahorita También se ha aventado Hay que sacar un notario Para sacar Exactamente Y no me saquen De mí no van a estar Y que tiene tablas Tiene tablas Las tiene ahora Y tiene una seguridad Que ella también Adquirió aquí Y la adquirió Con esa experiencia Entonces hay que agradecer Eso también Y créeme que Estás en el corazón Te quedas en nuestro corazón Sí, yo quiero decir Que Lalo Yo creo que lo que nos ayuda Que nos inspira Él nos hace inspirarnos Es que creen nosotros Y yo creo que Yo recuerdo que También la primera entrevista Que me dijiste Vas Bueno, en un evento Fue de Lifetime Entreviste a Federica De Cabá A la chica de Vasquez Son, ¿cómo se llama? Ángela, Angélica ¿Ángela? Angie Angie, creo Y a un bailarín Que estaba en un Conduciendo un programa De Lifetime Era como competencia De baile Ya no me acuerdo Cómo se llamaba Y no estaba En mi mejor momento Pero dije Ok, entonces Yo creo que eso Que te impulse Es como Lo que te ayuda O sea, que te ayuda El que te diga Tú puedes Y siéntate Y entrevístalos Yo creo que eso Y es impresionante Porque Esa entrevista Tiene muchísimas Visualizaciones En YouTube De las de Spectapop Entonces yo dije Es impresionante Cómo tienes la visión ¿Me entiendes? Lalo Y creo que eso Es lo que nos ayuda A estar aquí Y a poder ir Creciendo En lo que hacemos Y en lo que Y en lo que es Spectapop en general Pero gracias amigo Creo que también Algo que también Hay que reconocer Es el hecho De que hiciste De lo que pocos Trabajos hay Que es trabajar En equipo Entonces Esa confianza De La mayor parte De decirnos Las cosas De que nos molesta Que no nos molesta El hecho De la confianza Que tú nos has brindado Para todos En cada uno De sus lugares Que les corresponde Esa forma De decir Este es un equipo Y este no es mío Somos todos Y el trabajo Es en equipo Y el trabajo Se tiene que hacer De igualdad Entonces creo que también Eso se te debe de agradecer Porque eso Se trabaja ya afuera Ya hablando Por mí por fuera Creo que es lo que yo llevo Marcado El trabajar en equipo En ayudar a la persona Y saber cómo Podemos apoyarnos Unos a otros Y eso se te agradece Por muchas cosas Nos has aguantado Porque Ha habido veces Ella Dani lo recordara Que a veces Nos decía O no De que ha habido veces Que nos Nos hace una mini junta Y nos dice Hay que venir La semana que entra Y todos Y tiene que aguantar Las jetas Tiene que aguantar El Y a la hora Cuando tenemos que entrar A una entrevista A final de cuentas Aunque pongamos Que está en el momento Pero en realidad Entramos sin ningún problema Me explico A eso vamos Con el espíritu de equipo Que a la hora De que nos decías Pues aquí entrar Hay que hacerla Pues se hace Y me vale Mamacita Alguien tiene que hacer El trabajo sucio Y se hacía Tal cual Realmente yo agradezco Muchísimo a Eduardo Rueda Un amigo entrañable Aun cuando Como les comenté Anteriormente No Igual como él debe A él Yo también he quedado A deberle mucho Pero Agradezco infinitamente La oportunidad De enfrentarme A una cámara A enfrentarme A ciertos miedos Que me abrió Las puertas A un grupo De personas Que te integraron Y que me integraron Inmediatamente Entonces no es difícil Realmente O sea Justo Es una familia Es una Una hermandad Una fraternidad Que Que no te ve Diferente Que te abre Los brazos Y te recibe Con una gran calidez Por lo cual No costó En ningún momento Trabajo El poder Te integrar Y poder Hacer algo juntos La libertad La constancia Que ha tenido En verdad De lograr Que esto siga funcionando Que siga creciendo Que no se termine Y que siga adelante Porque Pues es justo uno Bueno Los grandes pilares ¿No? Aquí que Que están a nuestro lado Para que esto siga Mostrándole a la gente Una visión diferente Porque justamente Es eso Este equipo Tiene una visión diferente Muestra algo distinto De los espectáculos No es No es el típico Como los programitas Que conocemos De televisión abierta Que es para todos Pero si es para todos Sin embargo Tiene esa calidez Es más humana Vamos No se la pasa Ahí hablando Cosas sin sentido Eso me ha agradado mucho Y la libertad Que me dieron a mí Por ejemplo Porque a lo mejor Yo no cabía Porque no tengo Tantísima experiencia En espectáculos Pero yo Bueno Siempre he sido amante De la tecnología De todo ello Y pude tener Un espacio Un En donde yo pudiera Expresar Todo eso Que yo conocía Compartir Y que Todos decíamos Ah ok Y hasta funcionaba Yo creo que en algún momento Ah mira Que bueno Entonces Yo es una de las personas Que Voy a recordar Por siempre Que siempre va a estar En mi vida Siempre va a ser mi amigo Aun cuando A veces yo me olvido Hasta de mí mismo Pero Pero ahí estoy Ahí estoy Y eso Eso es importante Y creo que este momento Fue muy grato Que me hubieran invitado Porque es Retomar justo Estos Estos Enlaces Esta Familia Y no olvidarnos de ello Que es importante Porque como le decía Dani Allá afuera Yo Tengo algo de Eduardo Yo tengo algo de Dani Yo tengo Algo de cada uno De ellos Porque me gusta aprender De cada uno Y Y no soy Lo que soy en este momento Si no es por cada una De las personas que De las que me he rodeado Y que doy gracias Al universo A lo que ustedes Conozcan De que Pudiéramos Estar juntos Y seguir juntos Y pues bueno Muchísimas gracias Querido amigo Gracias Un aplauso a los Y gracias a los ¡Bravo! A ustedes A ustedes También quiero darle las gracias A las personas que Pues no están ahorita Con nosotros A Moisés Lujú A Naye Zamora A Fernanda Bisuet A Fernanda Bisuet A Ramón Valera A este A Luis Calimán A Harry Aarón También Te mandamos un saludo Que no pudo No pudo venir A Kike Wong A Kike Wong También Aunque este Está Pues lejos De Físicamente No Está Pues esperábamos Que estuvieran todos aquí Y a Huitzitón Entonces Les mando La verdad es que Todos han aportado Y pues se les agradece Siempre Y pues ojalá Y esto Se siga Nos sigamos juntando Porque viene el aniversario ¿No? Yo digo Y también gracias a Ya para terminar Nada más Gracias a A Gubek A la gente de Gubek De Tava Networks A Omar Vargas Que ha sido Un excelente Excelente Operador Míralo Pero lo ha sido Es increíble Es un pequeñín Pero este Igual Este Le va muy bien Y ya Le maneja re bien A Gris Campos Y a Gerardo Reyes También Siempre gracias Por lo que La confianza Y por estar Cuando se les necesita Y pues nada Pues feliz año A todos Igual Salud Amor Mucha paz Trabajo Y a sus seres Queridos Cerca Siempre Gracias amigo Igual para ti Ojalá y los miedos Más fuertes Que tengamos Sean como los que Pudimos vencer Aquí en el robo Ojalá Que así sea amigo Bueno pues Nos vamos Muchas gracias Por quedarse Con nosotros En este teletón Llegamos a la 30 y 2 horas Seguidas 5 horas Aquí Puedes donar A través de la cuenta Tengo que pagar Oigan De bien Puedes donar A la cuenta A la cuenta Santander Bueno Nos vemos pronto Muchas gracias Bye Taba Networks Presentó